Diputados de la Asamblea Nacional de manera unánime aprobaron este jueves una reforma a la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que elimina el porcentaje fijo del 4% del presupuesto para la Corte Suprema de Justicia. Se reforma el título cuarto, capítulo único del régimen financiero del Poder Judicial, cuyo texto consolidado fue publicado en la Gaceta Diario Oficial número 170, el 21 de septiembre del 2023, el que se leerá así. Artículo 84. Presupuestos del Poder Judicial. De conformidad con la Constitución Política de la República en Nicaragua, el Poder Judicial recibirá una partida del Presupuesto General de la República para el cumplimiento de sus funciones. El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto siguiendo los lineamientos de la política para la formulación del mismo emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y lo remitirá a la Corte Plena para la aprobación del anteproyecto definitivo. Una vez aprobado por la Corte Suprema de Justicia, el anteproyecto definitivo será remitido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ser incluido en el proyecto de ley anual del Presupuesto General de la República. Artículo 85. Responsable. El presidente de la Corte Suprema de Justicia es responsable de la debida utilización de la partida presupuestaria. Artículo 86. Modificación. La modificación de partidas presupuestarias seguirán el procedimiento establecido en la ley de la materia. Artículo 87. Informe de ejecución presupuestaria sin perjuicio de las facultades propias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial supervisa la ejecución del presupuesto, presenta el proyecto de resolución sobre la ejecución y lo remite para su aprobación definitiva a la Corte Plena más tardar en los primeros 45 días dentro de un plazo de 60 días una vez concluido el año fiscal respectivo. También se aprobó en primera legislatura una reforma al artículo 159 de la Constitución de la República que persigue equiparar los presupuestos a todos los poderes del Estado en entes autónomos y gobiernos municipales. Los tribunales de justicia forman un sistema unitario cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia. Habrá tribunales de apelación, jueces de distrito, jueces locales, cuya organización y funcionamiento será determinado por la ley. Se establece la carrera judicial que será regulada por la ley. Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial. Esta reforma requiere ratificación en segunda legislatura el próximo año. Noticias 12, Darlin Tellez